Entonces, el plan es hablar acerca del rol del procedimiento SD en el colon y el recto. ¿Cómo empezar el procedimiento? ¿Cómo seleccionar la lección? ¿Evaluar el nivel de competencia del personal y cuáles son las herramientas y técnicas que se pueden utilizar? Creo que todos los que hemos ido a reuniones en todas partes del mundo tienen una o dos posibilidades de escuchar charlas que cambian su perspectiva. Y yo tuve este privilegio en 2017 cuando fui a una conferencia en Europa y escuché la charla del Dr. Schultz de la Universidad de Stanford. Es la muerte de la cirugía como la conocemos. Esto me hizo entrar al cambio de la endoscopía terapéutica. Cuando nosotros vemos el pasado, nuestros ancestros que estaban manejando las úlceras pépticas y lo que se hacía era operar también las operaciones de diverticulares y de tuberculosis. Siempre era con cirugía, pero esto ya no se hace. Cuando vemos el número de las operaciones cardioquirúrgicas, vasculares, urológicas, y en vez de esto utilizamos los procedimientos radiológicos y también cardiología intervencionista. Este ha sido el cambio en la perspectiva quirúrgica que vemos en la actualidad. Y lo mismo es en el área de la cirugía gastrointestinal y también oncológica. Ahora, cuando pensamos acerca de los problemas principales, no hay ya lugar para la resección quirúrgica. Tenemos unos lineamientos muy importantes de la ESG y de la JGS, donde podemos ver aquí el uso del ESG de la mucosectomía y ya no se piensa acerca de usar cirugía. Si ustedes son cirujanos, tienen que conocer las opciones antes de utilizar la endoscopía, porque de lo contrario van a tener problemas. La pregunta es, ¿qué seleccionar? ESG o la bien conocida mucosectomía. Por supuesto, hay un balance, un equilibrio entre la seguridad, la velocidad, el costo y también los beneficios oncológicos. Yo creo que el ESG tiene una gran reducción de la tasa de recurrencia y también podemos tener una patología de muy alta calidad en los especímenes. Entonces, podemos evaluar con facilidad los especímenes en términos de la profundidad y las marcas de la lesión, pero toma más tiempo y hay más riesgo de perforación y es más costoso. Tenemos los lineamientos de 2015, debemos seguir estos lineamientos y debemos conocer estas muy bien antes de empezar a hacer el ESG. ¿Cuáles son las indicaciones para estos procedimientos en el colon y el recto? Los pólipos con un diámetro de más de 20 milímetros con una infiltración de alto riesgo en la capa SM. Por ejemplo, tenemos la clasificación PARIS 02 A y C. Esto es una indicación. Y también cuando hay pólipos recurrentes, también fibrosis severa. Estos son buenos candidatos para tener el procedimiento endoscópico. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los trucos? Primero, tenemos que tener una buena capacitación. No deben empezar inmediatamente. Tienen que estudiarlo adecuadamente. También hay que evaluar la lesión correctamente. También la competencia personal, también las técnicas y las herramientas. Aquí tenemos el currículum de la ESG que se publicó recientemente y allí dice cuál es el camino que hay que seguir desde la capacitación hasta poder hacer un ESG rutinario. Lo primero es utilizar modelos animales ex vivo e in vivo. Y aquí se pueden observar parámetros de calidad en este tipo de capacitación. También hay que hacer observaciones en los centros expertos terciarios. Y también así podemos ver cómo se hace en el campo clínico este procedimiento. Y se tiene que hacer primero este trabajo con localizaciones más fáciles, como por ejemplo en el recto. Entonces hay que verificar los resultados y evaluar los resultados después del procedimiento. Entonces tratamos de hacer la capacitación en Varsovia para los médicos europeos. Estas capacitaciones se hacen en el centro médico Presigny. y seguimos un currículum de ESG con mucha dedicación y en mi hospital después podemos tener las prácticas en un ambiente clínico. Entonces después de la capacitación queremos hacer el procedimiento y lo más importante o lo más importante al principio es hacer una buena evaluación de la lesión. Lo primero que tienen que ver es que si la lesión es un buen candidato para esto. Traten de encontrar un cáncer invasivo y no traten de cortarlo porque eso no va a beneficiar al paciente. El paciente hay que referirlo en este caso a los cirujanos. Lo segundo que es importante es evaluar el riesgo. Si es una lesión benigna, lo primero que hay que pensar es la mucosectomía. Hay datos de distintas publicaciones que nos dicen que esto debe hacerse por medio de mucosectomía en vez de endoscopía. Pero si encontramos lesiones que se deben hacer con la técnica SD o con cuchillo, ustedes deben saber qué lesiones tienen que buscar y que tienen riesgo de invasión. La segunda pregunta es, ¿qué tan difícil es de resecar esto con el cuchillo? Quizás hay riesgo de invasión y el abordaje va a ser muy difícil. Entonces, en este caso tienen que pensar en otras opciones. No solamente la mucosectomía, sino también resección quirúrgica. En algunas situaciones, como por ejemplo, una localización difícil. Quizás es más difícil para la endoscopía que para la cirugía en este caso. La evaluación de la lesión es crucial antes de empezar. Si uno no quiere pasar horas en el quirófano, podemos pasar solamente unos minutos y hacemos una buena evaluación para evitar la disección del cáncer invasivo. Hay que verificar de manera muy precisa la lesión para evitar cortar el cáncer. Particularmente en el inicio de la curva de aprendizaje, los doctores quieren cortar la lesión sin verla muy de cerca. Entonces, esto es algo que hay que evitar. La competencia personal, evaluar esta competencia, allí es donde tenemos que encontrar el candidato para la endoscopía y tenemos que pensar muy de cerca si este es un buen candidato para su disección personal, si ustedes tienen la competencia suficiente para hacer este procedimiento. Si tienen una lesión muy grande como esta que vemos aquí, de 15 centímetros, yo creo que no pueden empezar a hacer la endoscopía en estos casos porque sería imposible, sería imposible recetarlo. Hoy en día la técnica ha progresado y quizás haya un colega o dos que sí tengan más experiencia y pueden hacer este tipo de procedimientos. Entonces, traten de ser sinceros consigo mismos y con el paciente porque si hay lesiones que son difíciles, es preferible referirlos a alguien con más experiencia. Y se puede hacer una disección endoscópica en este tipo de lesiones. Es posible para los expertos, pero no para los que están empezando. Aquí vemos la lesión donde el único abordaje es hacer un túnel, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Así que esto fue muy difícil, tomó horas hacerlo y después se tomó un poco de tiempo en el seguimiento para manejar la estenosis porque esto está relacionado cuando se hace ese tipo de disección con circunferencia total. Pero el paciente al final no fue operado, es decir, no se utilizó la alternativa quirúrgica. Entonces, evalúen bien, no solamente en el riesgo del paciente, sino también tienen que evaluar su propia competencia para hacer este procedimiento. Recuerden que cuando nosotros empezamos a hacer esto, tienen las mejores posibilidades de terminar el procedimiento. Así que, por favor, recuerden esto que es muy importante. Cuando se hace ese de manera rutinaria en su vida clínica cotidiana, hay que ver los resultados con exactitud porque se pueden obtener puntos críticos antes de tratar los casos más difíciles. Lo primero que deben buscar es ver la tasa de resección y debe ser más encima del 80% en todas las partes de la curva de aprendizaje. Si ustedes empezaron con una lesión pequeña, tienen que hacer como 40 de estas. Después siguen con las más grandes. El segundo parámetro es el número de perforaciones perforaciones y también sangrados. Así que el número de complicaciones que ocurren es sumamente importante y hay que verificarlas. Esta es la única manera de tener un procedimiento endoscópico de alta calidad porque es un procedimiento difícil y no es seguro para el paciente si empezamos a trabajar directamente con las lesiones grandes. Antes de empezar, entonces, hay que hacer esta lista de verificación. Es importante responder todas estas preguntas y que sean una respuesta afirmativa en todos los pacientes. Si la lesión es apta para el ESD, si el paciente es apto, si pueden aguantar la anestesia durante dos o tres horas, y cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente. Quizás el paciente no es bueno para el paciente en términos de los resultados oncológicos y quizás haya menos riesgo de complicaciones. Se tiene todo el equipo necesario listo, no solamente los knives, sino que tienen que tener todas las cosas disponibles. Si hay suficiente tiempo disponible, empezar en la tarde para una lesión rectal no es una buena idea. Ustedes hablan con el paciente antes del procedimiento, tienen el consentimiento por escrito del paciente porque el paciente tiene que conocer todas las consecuencias antes de empezar el procedimiento. ¿Cuáles son las técnicas y las herramientas que se utilizan? La estrategia es lo más importante. Tienen que tener un plan para la lesión. Tienen que pensar antes de agarrar el bisturí, dónde van a empezar, cuál es la posición del paciente que es mejor para ustedes, o si deben cambiar la posición del paciente antes de empezar el procedimiento. ¿Qué tipo de bisturí se utiliza? ¿Cuál es el bisturí que a ustedes les gusta más? Y si este bisturí que más les gusta es el que es apto para este procedimiento, el tipo de endoscopio que se tiene, quizás deban cambiar, utilizar un endoscopio pediátrico para este tumor. ¿Qué tipo de técnica de SDS va a utilizar? El pocket, el corte circunferencial, si se utilizan todas las resecciones en el modo retoflex. Tienen que pensar esto bien y tienen que establecer la estrategia antes de empezar el procedimiento, pero también tienen que ser flexibles durante la disección si es que tienen que cambiar el plan durante la disección. Cuando pensamos acerca de todas las cosas que pueden ocurrir durante la disección y también las estrategias, lo más importante que tienen que tomar en cuenta es la gravedad. Cuando la gravedad trabaja con ustedes, el lugar de disección o el plano de disección se ve bien. Ven aquí esta capa azul y este es un buen lugar para el bisturí. Pueden encontrar fácilmente los vasos. Si en esta situación específica la gravedad está en contra de nosotros, entonces no van a poder ver nada. Las lesiones, la lesión es césil, es bastante gruesa y si no seleccionan la ubicación correcta del paciente, ustedes van a tener problemas durante la disección. Entonces, tomen en cuenta la gravedad en todo momento durante el procedimiento. En casi todos los casos y en las lesiones grandes hay que cambiar la posición del paciente durante el procedimiento y eso es algo que tienen que pensar. Personalmente, si tengo dificultades durante el procedimiento, lo primero que voy a hacer es cambiar la posición del paciente. La creación de bolsillos. Crear este bolsillo es algo que nos ayuda bastante y se los recomiendo. en particularmente cuando están empezando porque uno de los grandes problemas durante la disección es la estabilización del endoscopio. Cuando ustedes crean este bolsillo, se resuelve este problema. Así que la colocación de este bolsillo es recomendable. No solamente en el recto, sino en cualquier parte del colon. y en mi opinión esto hace que el procedimiento sea más fácil. Entonces, se empieza con una incisión distal de la mucosa anal. Allí entran con el endoscopio y con el bisturí entran en el túnel y terminamos en el túnel en esta parte de la lesión. Se corta la lesión de este lado y después vemos que tenemos hemos hecho la disección de todo el especímen. Y después tenemos la parte lateral que no es un gran problema ahora porque toda la disección ya se hizo. Solamente hay que cortar los bordes de la mucosa y algunas partes de la submucosa. Personalmente mi técnica favorita es esta para este tipo de disección. ¿Qué tipo de soluciones? Las soluciones para la inyección en la submucosa es algo que es muy importante. En particular para aquellos que no tienen una gran experiencia en el ESD colónico y rectal. Estas soluciones viscosas nos pueden ayudar porque pueden durar durante horas cuando se coloca una solución viscosa como el ácido hialurónico o el orice. El problema es que si se utilizan estas soluciones tienen que colocarlo en el plano correcto. Si colocan esta solución en un plano equivocado van a tener muchos problemas porque va a ser muy difícil seguir con la disección. Entonces mi sugerencia en estas situaciones es hacer un abordaje en dos pasos. Primero inyectar solución salina para saber que están en la capa correcta y después se hace la inyección. pero estas soluciones viscosas realmente nos pueden ayudar en la disección especialmente en estas localizaciones difíciles o tumores de localización difícil y es importante tener el plano correcto para la disección. también el clip y la línea es una técnica bastante útil y sencilla y puede cambiar totalmente la perspectiva que tienen durante la disección. Esta es una displasia que se cumplió en la biopsia y esto puede ser un candidato para el procedimiento ESD pero lo receptamos con el bisturí hicimos un corte circunferencial utilizamos un solo clip con una banda de goma y otro clip que pasa por esta banda de goma lo agarra y se coloca en la otra parte del ciego y simplemente se abre el espacio de la submucosa en esta ubicación difícil a veces utilizo esto en el recto y también en lesiones en todas partes del colon esto nos puede ayudar bastante así que esta es una forma sencilla de abrir el espacio para que puedan colocar el bisturí manejar las complicaciones es algo crucial deben tener paciencia y deben saber cómo confrontar el sangrado eso es inevitable es una situación inevitable en este tipo de procedimientos primero tenemos que evaluar la severidad del sangrado tienen que saber si ustedes están trabajando con la gravedad o en contra de la gravedad porque si los vasos sangrantes están en la posición de las 6 de la tarde quizás es muy difícil cerrar este sangrado entonces evalúen la severidad cuán grande es este sangrado y si se puede utilizar forceps de coagulación o si se puede utilizar la punta del bisturí esto es un sangrado arterial lo primero que debemos es lo que debemos hacer es utilizar un forceps de coagulación porque es demasiado grande para utilizar el bisturí esto es algo que ustedes no quieren ver durante la disección pero a veces ocurre y no manejar el sangrado es uno de los factores importantes para una mala resección y eso se debe porque no hay capacidad de controlar el sangrado no utilizamos adrenalina rutinariamente pero a veces en situaciones difíciles utilizamos adrenalina una solución de adrenalina en la submucosa para disminuir el sangrado pero en general no utilizamos esta solución de adrenalina aquí vemos el forceps de coagulación que es bastante útil para controlar el sangrado durante el ESD y como manejamos las perforaciones porque van a ocurrir particularmente en el principio de la curva de aprendizaje hay dos factores importantes que pueden salvarles la vida durante esta situación primero la insuflación de CO2 y lo segundo es que haya una buena clearance del colon si lo tienen lo pueden controlar con los clips pero si no está suficientemente libre el colon entonces el resultado para el paciente no va a ser bueno y también va a ser bastante difícil el enfoque o el abordaje quirúrgico entonces se utiliza CO2 para el procedimiento y tienen que saber cómo colocar los clips en conclusión la disección submucosa endoscópica es una buena alternativa para la resección quirúrgica en el cáncer colorectal temprano o en los tumores benignos necesitamos la capacitación correcta tenemos que evaluar el nivel de experticia personal que tenemos y esto es importante para el proceso de la curva de aprendizaje y hay que poder manejar las complicaciones de manera correcta muchísimas gracias por su atención ¡Gracias!